Así que no quiero alargarles más, quiero dejar a la gente de Vialidad que hace la presentación y después la idea es que los vecinos que estamos acá podamos hacer nuestras consultas, nuestras sugerencias, nuestro aporte a este proyecto, para también esta iniciativa ojalá refugiar la opinión. Me hubiera gustado que hubieran sido más vecinos, pero entendemos que la hora de la convocatoria no fue la más adecuada. Hay mucha gente que en este horario trabaja, para otra ocasión ojalá se pueda repetir y en el horario, ojalá después del trabajo, estamos hablando de la sala y en adelante. Cuando se llevaron invitaciones, lo comentaba antes, mucha gente dijo que no debía asistir por el horario. Entonces ojalá que nos coordenemos mejor en este sentido y tengamos mayor presencia de vecinos porque esta iniciativa nos beneficia a todos como comunas, como habitantes de esta isla de Vichón. Muchas gracias y que dejo realidad para la presentación. Gracias por el comentario, la sugerencia y cómo se va a responder. Y tercero, nosotros sacamos también fotos de la reunión que también van en el expediente. Eso. Gracias. Bueno, agradeciendo la presencia de ustedes, también recupo la sugerencia que le hizo la Cable Subrogante y con relación al horario, el horario fue pensado también en poder integrar a la gente del archipiélago y se decidió que ya tenía plan, se podía entrar a tener este horario acá. Pero recupo la sugerencia y probablemente la próxima invocatoria sea en un horario después de la hora de trabajo porque va a tener una asistencia mayor. Bueno, como les decía, mi nombre es Juan José Púl, yo soy el inspector fiscal del estudio de consulta actividad que vamos a conversar en este rato. Yo soy de Vialidad, de la dirección de Vialidad de la General Central. Este es un proyecto regional. La dirección fiscal es un apoyo a este proyecto regional. Por lo mismo me acompaña Jasna Ramondes, que la conocen en la provincial de Chiloé. Y también me acompaña un equipo de la empresa consultora que ha sido contratada para desarrollar este estudio. Está el jefe del proyecto, Rodolfo Mendes. Está Saúl, que es el de apoyo de la cultura de proyectos. Y también algo que es el persona como usted, que es encargado del tema de participación ciudadana. Bueno, el estudio de perspectividad, y por qué estamos conversando de acá, este estudio de perspectividad, dentro de las tareas que se nos han encomendado, tiene un plan de participación ciudadana. Está compuesta de varias fases. Nosotros ya partimos esta conversación con la comunidad a principios de año, donde se hace primero un acercamiento a los servicios públicos, luego una conversa con los tres municipios involucrados en este proyecto, es decir, Valcagua, Parchao, Culaco de Ere. Y esta tercera instancia, ya podría ser la segunda parte de la reunión con la comunidad, ya es una reunión abierta, donde nos invitamos a los vecinos a participar y para también poder recoger las expectativas que tienen, las opiniones que tienen, los alcances que quieren hacer a este proyecto. ¿Algún antecedente administrativo del estudio? Bueno, no sé el nombre del contrato, el estudio de la facultad, la construcción contra el Estado, en la 1.159, y la de Quintado, en Chile, en la región de los lados. La unidad ejecutora, como decía, es la dirección de realidad, este es un financiamiento sectorial, es decir, un financiamiento del Estado, por lo tanto el proyecto que se está planteando acá para definir este puente, es un proyecto que a diferencia de la iniciativa anterior, y que en algún momento hubo sido concesionado, ahora no lo va a hacer, por lo tanto este puente no tiene costo, en el fondo, para el usuario, como una carretera normal. La inspección fiscal, a quien les habla, tenemos coordinadores de presupuestos regionales, como les comenté al principio, esto es un proyecto regional, así que nosotros estamos apoyando un universitario de inspección fiscal, pero sí tenemos contraparte en la Dirección Regional de Realidad del Cuarto Mundo, donde también en algún momento se requiere información, ustedes se pueden acercar. El consultor, la empresa, se denomina CIPRES, los profesionales que lo acompañan, pertenecen a esa empresa, con el gesto de proyectos ya lo presenté, y la resolución, en el fondo, es la fecha en que parte este estudio, que partió el año pasado, en agosto. Tiene un estudio que tiene 5 etapas, una duración de 540 días, por lo que esperamos que este estudio de perfectividad esté terminado en diciembre de este año, y la buena noticia dentro de eso, es que si las autoridades han decidido visitar rápidamente el diseño del cuente, es decir, pasar de la preinversión al diseño, ojalá en el año 2018, eso para costar los plazos, y ojalá poder concretar la posibilidad del cuente pronto. Ahora, ¿qué implica eso? El proyecto tiene un ciclo de vida, y en el fondo esto tiene también que ver con los tiempos que se demoran hasta llegar a completar una obra. Lo que ustedes tienen acá es para explicarles un poquito en qué momento del estudio estamos, o sea, del proyecto estamos. Estamos en una etapa de preinversión, que corresponde a este sector. Como les mencionaba, un proyecto, en este caso el puente de Arcagua, tiene varios estados, tiene un estado de preinversión, un estado de inversión, y un estado de operación. En este estado de preinversión, es donde nosotros nos encontramos desarrollando la perspectividad, es decir, estudios. Aquí, lo que hacemos, como bien lo mencionó también el alcalde Subrogante, este es un estudio, y este es un proyecto que tiene mucha historia para atrás. Por lo tanto, se han hecho estudios anteriores, y esos estudios anteriores tampoco se han desconocido, o sea, a partir de 2016, de 2011, de 2009, se recopila esta información, y se ocupa para poder catalizar este estudio. Y, en el fondo, lo que hacemos acá, como les decía entonces, es la data de preinversión. Acá todavía estamos definiendo, por ejemplo, dónde vamos a cruzar el canal, cuál va a ser la tipología de puente que se va a utilizar. Luego de eso, va a venir, lo que les comentaba, que es la data de inversión, donde se realiza el diseño, es decir, se hacen los planos, la ingeniería del puente, y luego viene la ejecución. Hasta finalmente la operación, cuando ya el puente esté totalmente terminado, y esté siendo utilizado por el usuario. Bueno, cada una de estas etapas, aproximadamente, entre la fecha de actividad, el diseño y la ejecución, podría ser, desde que nace la idea, o desde que se está realizando el estudio de preinversión, aproximadamente 6 años está la ejecución del proyecto, y esperamos, bueno, y pueden ser hasta 8 incluso, pero debería ser, acortarse a estas etapas, en el entendido que se está pensando en que el diseño, ojalá sea licitado el próximo año, por eso el estudio termina este año, y eso apurar la etapa ya de inversión. Así es. Ahora, dentro de la preinversión, este estudio también tiene etapas, como les comenté, el estudio partió en agosto del año pasado, y es un estudio que se ha realizado por sus 5.40 días, en 5 etapas, una etapa de diagnóstico, una etapa de estudio de base, actualmente nos encontramos desarrollando el estudio de demanda, luego vendrá la evaluación y la selección de la alternativa de puentes, y finalmente la entrega de un informe. En el diagnóstico preliminar, que fue la primera aproximación que se hizo al territorio, es donde se comienzan a reconocer los actores, se hace un acercamiento al territorio, se hace toda la etapa del diagnóstico, como él lo hizo su nombre, para empezar a tomar decisiones, por ejemplo, por dónde vamos a cruzar, cuándo van a ser las tipologías de puentes que se van a analizar. Luego se realizan los estudios de base, que son estudios que apuntan un poco a definir las ingenierías preliminares y los costos que podría tener el puente para luego, en conjunto con el estudio de demanda, realizar una evaluación. Actualmente, cuando se está terminando esta etapa, se han hecho algunos estudios de tránsito, y eso es lo que implica hasta el momento, se ha definido el corredor por el cual debería cruzar el puente, y se están analizando tipologías de puentes. Bueno, un contexto general, un plano de evaluación, ustedes conocen muy bien este territorio, pero es necesario comentarnos, y verlo en sincero este proyecto, dentro de un contexto regional. Aquí está nuestro puente de Alcao, está la isla de Quinchao, la isla grande de Chiloé, aquí va a estar el puente, el futuro puente Chacao, con la Ruta 5, por lo tanto es bien importante, como esta conectividad, a nivel macro, por decirlo, a nivel de la región, se va consolidando con esta conectividad, a las 24 horas del día, y todos los días del año, entre la isla de Alcao, con la isla grande, y a su vez, en su momento también se da, con el continente, hacia Puerto Montt. Así ya. Y luego, si hacemos un zoom, aquí tenemos nuestro, Alcao, como les comenté, bueno, quitar como lo hacían, el nombre del proyecto, la Ruta W59, que es la que se tendrá que conectar, con la realidad existente, se solucionará acá, el cruce del puente, y luego se genera, todo un sistema acá, de conexión a la realidad existente. Aquí está el objetivo del proyecto, este es el objetivo general, el objetivo macro, si bien también hay otros objetivos, que son menores, pero este es el que resume, el estudio que estamos haciendo, y lo voy a leer textual, el objetivo principal del estudio, es analizar la perfectibilidad, de una conexión vial, a través de un puente, y sus accesos, que unió a la isla grande, de Chiloé, con el sector de Alcao. Ese es el gran objetivo del proyecto, obviamente, el objetivo también, ya un objetivo más específico, es definir, una vez que tenemos, analizada la factibilidad, de esta conexión vial, es como lo cruzamos, es decir, con qué tipología de puente, la más recomendada. Aquí ya se tomó, una decisión que es bien interesante, porque la idea es generar un puente, que tenga unas características, bien especiales, se denomina un puente singular, es decir, un puente que, por un lado, asegure la navegabilidad, de esta navegabilidad, es decir, que tenga una luz libre, para el paso de las naves, importante, y eso para que no restrinja, en el futuro, cualquier tipo de actividad, que esté relacionada, con esta navegabilidad. y lo otro, también el hecho, que sea un puente singular, también es pensando, en el potencial, y en el paisaje, potencial público, que tiene el sector, que también sea un aporte, para este sector. La siguiente. Bueno, hasta el momento, las principales actividades, realizadas desde la etapa de diagnóstico, tienen que ver, con el diagnóstico, y la definición, del área de influencia del proyecto, más adelante, algunas láminas, que hacen un resumen, de lo que estoy comentando acá, bueno, es un análisis, de medio ambiente, del territorio, se genera este plan, de participación ciudadana, y por eso estamos conversando, acá ahora, se hizo un análisis, del sistema de transporte, hay una recortación, del sistema de actividades, esto apuntando, que efectivamente, hay una conectividad, de un puente, en que cambia la forma, de conectarse, entre la isla, y la isla grande, obviamente, va a tener un impacto, también sobre las actividades, y las actividades productivas, de ambas islas, la determinación, del galgo vertical, y ahora referimos con eso, a la altura también, que tiene que tener, el puente, desde el canal, desde el agua, hasta donde va a ser el puente, les comenté, que había un, se plantea ya, una luz del puente, que asegura la agravabilidad, pero también hay que pensar, en la altura, que permita, el paso, de cierto tipo de nave, y eso también, explica que el puente, tenga una altura importante, bueno, está la composición, del corredor, en estudio, para programas, alternativas de puente, se hacen, se están realizando, los diseños preliminares, de puente, y camiones de acceso, para conectarnos, con la realidad existente, y bueno, lo que se realizó, ya fue la presentación, del proyecto de los alcaldes, que fue lo que les comenté, que fue el trabajo, que hicimos en el mes, de enero, febrero, como recuerdo, en el mes, cuando vinimos, a conversar acá, y presentamos incluso, al consejo municipal, de que se trataba, de la altura, disculpen, con relación, a la situación, al área de influencia, directa del proyecto, bueno, el proyecto, obviamente, definió, por lo que implicaba, establecer esta conectividad, entre ambas islas, que el área, de influencia directa, obviamente, son las tres comunas, estamos hablando, de la comuna de Alcavo, de la comuna, de Curacoa Vélez, y la comuna de Guichao, por supuesto, con todo el archiquiólogo, de la isla, que lo compone, gracias, con relación, al diagnóstico, del sistema de transporte, bueno, la principal comunicación, y transporte, entre la isla, de Guichao, y Cheloé, bueno, está definido, de la siguiente forma, y cuáles son los modos de transporte, lo que ustedes conocen, barcaza, transporte privado, transporte público, transporte de carga, y también peatones, hay infraestructura postuaria, está la infraestructura vial, y bueno, obviamente aquí, hay aspectos normativos, y aspectos climáticos, que de alguna forma, determinan, incluso a veces limitan, esta conectividad, por ejemplo, cuando por más tiempo, se tienen que, que dejar de tener, los transbordadores, cruzando el canal, y eso obviamente, es un perjuicio, para los vecinos, la siguiente, bueno, esto tiene que ver, con la red vial existente, si bien el puente, va a tener que solucionar, la conexión, y el cruce, a través del canal, también tiene que resolver, en sus accesos, cómo se inserta, en esta vialidad existente, tanto, en la isla de Guichao, como en la isla grande, de Chiloé, bueno, aquí se reconocen, las principales vías, está la W59, en el principal día, de Guichao, bueno, acá está la ruta 5, y las rutas, secundarias, que llegan a la ruta 5, en la isla grande de Chiloé, la W45, la W55, etc. Ahí está, el punto de vista, del diagnóstico, ambiental y territorial, que se ha hecho, bueno, se han reconocido, los componentes más sensibles, que corresponden, a dos aspectos, al tema de la vegetación, en ambas islas, y también al tema del patrimonio, bueno, como dice ahí, respecto al tema de la vegetación, bueno, ahí está la presencia, y la distribución, de los tipos de roble, roble y coigo, y coigo de roble y coigo, y coigo de roble y coigo, los cuales se extienden al norte, del tipo siempre verde, bueno, en el fondo, aquí hay una foto, que muestra, el tema de la vegetación, en ambas islas. Y del punto de vista, del patrimonio cultural y religioso, bueno, aquí hay un reconocimiento, de los monumentos históricos, del territorio, vamos a estar hablando, de ocho monumentos históricos, reconocidos por el concepto, de monumentos nacionales, tres en la comuna de El Cagüe, dos en la comuna de Curaco, y tres en la comuna de Quinchado, un santuario de la naturaleza, en el caso de la comuna de El Cagüe, y cuatro zonas típicas, dos en El Cagüe, y dos en Quinchado. Bueno, también se hace un levantamiento, de la educación, de las áreas protegidas, desde el punto de vista, de protección, de áreas silvestres, protegidas, como vemos acá, en el sector mismo, del proyecto, no existe una, un área protegida, probablemente tal, sobre la isla, sí por supuesto, y la que está más cerca, es el parque nacional, no obstante, el proyecto tiene que hacer análisis, y recomendaciones, desde el punto de vista, tanto ambiental, territorial, como también, desde el punto de vista, teológico. Bueno, respecto a lo que comentábamos, también, del impacto, en la actividad, en el sistema actividad, de la zona, obviamente, se releva, la actividad postuaria, aquí tal, como se menciona, la infraestructura postuaria, más relevante, es la rampa de El Cagüe, los servicios, que brinda esta rampa, tienen que ver, con seguridad, programación, y coordinación, y principalmente, se trata de los productores, relacionados, por la zona, un módulo y múltiples, tanto alimento, para peces, cosechas, y eco. Desde el punto de vista, hay dos actividades, que están asociadas, al borde costero, en este territorio, que tienen que ver, con la agricultura, y con la pesca artesanal, aquí está la representatividad, de ambas actividades, a nivel nacional, con 38,9%, la acupuntura, y un 16%, la pesca artesanal. Con respecto, a la actividad turística, que siendo una de las actividades, que más, podríamos decir, llama la atención, sobre todo, venimos a visitar una isla, tiene que ver, con el desarrollo, de esta actividad económica, hay una infraestructura turística, que se ha desarrollado, que ver con, con el tema, de los turistas, tanto nacionales, como extranjeros, y hay dos, dos pilares, en el fondo, que hablan de esta, de esta actividad, que se ha desarrollado, con la de Alcagua, y la feria artesanal, del mundo, con algunas, fotografías turísticas, del sector. Lo que comentábamos, al principio, también, volviendo a, a lo que comentaba, el alcalde, es un rubante, en el fondo, han existido estudios, anteriores, al puente, algunos de ellos, ya han analizado, cómo cruzar el canal, algunos han tenido, con algunos estudios, un poco más, desde el punto de vista, económico, para analizar, en su momento, la concesión del puente, estos son, principalmente, los estudios, dimensiones del puente, el estudio preliminar, sobre el puente, sobre el canal de Alcagua, perdón, del año 2007, del SSA Istra, y el estudio integral, del puente, sobre el canal de Alcagua, de la empresa, del CPM, del año 2008, estos dos estudios, por supuesto, que nos entregaron, mucha información, respecto a las decisiones, que había que tomar, y eso nos permitió, también, avanzar rápidamente, el etapa de diagnóstico, para poder ir definiendo, y cerrando, en conjunto con otros estudios, bases que hubo que realizar, para definir, cuál era la mejor, el mejor corredor, a definir, para cruzar el canal, también, existe este estudio, que es de la DOP, el diseño y reposición, del final postural, y menor de pasajeros, para el mercado, que es de 2009, y esto es bien importante, porque, este ya nos llevó, información de referencia, respecto a algunos, extremos oceanográficos, que también, fueron a parte, para los estudios, para el estudio actual, con las primeras imágenes, de los estudios, que se han realizado, a partir de ahí, de la, de esta primera etapa, de diagnóstico, de lo que hemos analizado, está definido, un corredor, que existe, que aparece acá en rojo, por donde debería, cruzar el puente, ese corredor, realmente, se definió, a partir de, tres o cuatro variables, que son bien importantes, voy a ver a Rodolfo, al que este proyecto, que nos explica, un poquito más en detalle, este tema, y tiene que ver justamente, bueno, desde temas de conectividad, temas de costo, temas de gálego, tanto vertical, como horizontal, o sea, altura de puente, ancho del canal de navegabilidad, topográfico, etcétera. Bueno, buenos días, mi nombre es Rodolfo Mendes, de la empresa, Bacifes Ingeniería, tenemos a cargo, el desarrollo, de este estudio, a nivel de tres actividades, hoy estamos en lo que es, la etapa tres, donde se están haciendo, los estudios de demanda, que definiría, significa, ver cuantos vehículos, son los que hoy día, están circulando, entre Dalcagua, y Quinchado, y proyectar, cuantos vehículos más, circularían, en el caso, que se pusiera el puente, hay una estimación, o un supuesto, de que a la vez puente, van a aumentar, la cantidad de viajes, el puente, no va a tener peaje, por lo tanto, eso también, es un atractivo, para cruzar más veces, de un lado a otro, y no es una restricción, la tarifa, que se coloca, en los que se han abastado, en los que se han abastado, hoy día, en la etapa uno, y en la etapa dos, hicimos un barrido, buscando, alternativas diferentes, a las que ya se habían estudiado, en estudios, anteriores, en estudios anteriores, que hizo, el Ministerio de Obras Públicas, pero a través, de su coordinadora, de concesiones, coordinación de concesiones, de obras públicas, y, para ello, lo que hicimos fue, bueno, ampliar al máximo, las posibilidades, partiendo desde, alternativas que, se emplazaban, en el sector, de donde vivían, hasta las marcasas, y desde ahí, empezamos a agarrar, hacia el sur, hasta llegar al sector, el astillero, ¿por qué buscamos hasta allá? porque, viendo lo que son, las cartas náuticas, nos dimos cuenta, que las profundidades de las aguas, empiezan a disminuir, hacia acá, en la medida que nos vamos acercando, hacia el sector, del astillero, porque aquí no se aprecia bien, las profundidades de agua, cada vez van disminuyendo más, hay unos bancos de arena, en este sector, entonces, nos pareció atractivo, pensando en que, podían disminuir, lo que son las fundaciones, a menor profundidad de agua, a menor fundaciones, y por lo tanto, dijimos, bueno, el puente, podría salir más económico, pero, posteriormente, en lo que es la etapa 2, se hizo lo que se llama, el estudio de dinámica habilidad, que es un estudio, que hizo, una empresa especializada, en la materia, donde, determinó, que, el puente, debería quedar, a una cuota, a una altura tal, que permitiera, el paso de lo que hoy día, son las naves, y las naves mayores, que hoy día pasan, tuvimos la suerte, hace un mes, a través del escorpio, cuando estaba pasando por ahí, nos hacen, tener, que el puente, tiene que estar, a una gran altura, alrededor de los cuarenta y tantos metros, cuarenta y tres metros, aproximadamente, eso, para dejar pasar, las naves, actuales, y además, dejar una revancha, que son diez metros, que no es poco, pensando que, en el futuro, podrían pasar naves, más grandes todavía, no se restringe, ese estudio de navegabilidad, solo a lo que está pasando hoy, sino que se deja, una revancha, para las futuras naves, esa estimación, se hizo en la taba 2, y al tener, ese dato, de que el puente, va a una cuota, bastante alta, no sé si ustedes, han pasado por ahí, y hay unos, unos cableríos, que hoy día, unos cables de, mediana tensión, que pasan de un lado al otro, esos cables, hoy día, están aproximadamente, a 47 metros, en alquiler, el puente, estamos pensando, que, por donde van a circular, los vehículos, deberían llegar, a 40 metros, es para que tengan una idea, lo alto que sea, y eso, rápidamente, nos hizo pensar, de que las alternativas, que estaban, más hacia el sur, no eran las apropiadas, porque las, las riberas, es decir, los sectores de tierra, de ambos lados, son demasiado bajos, vamos a ver, en el, bueno, veamos la, la que sigue, una más, aquí, me traigamos un ejemplo, de lo que consideramos, una tipología, que es ser, los puentes atirantados, y este es un buen ejemplo, que es, en Normandía, en Francia, si se fijan ustedes, las riberas, son bastante bajas, y por lo tanto, lo que tienen que hacer ellos, para poder llegar a esta altura, porque por aquí también la ven en un parco, es hacer una estructura, un tipo de viaducto, de grandes dimensiones, no sé si han visto lo que hay, en el presidente Ibaño, en Puerto Con, que hicieron un viaducto, que une la primera terraza, con la tercera terraza, bueno, de esas dimensiones son, lo que obviamente, carece demasiado, el proyecto, o sea, yo para poder llegar, a esta altura, de cuarenta y tantos metros, tengo que hacer prácticamente, una estructura, tan costosa, como la principal, así que rápidamente, descartamos esas opciones, que al principio, nos parecieron interesantes, pero al tener este nuevo dato, ya nos fueron tan interesantes, finalmente, lo otro, que nos permitió, también descartar, algunas alternativas, es que en el municipio, de Alcagua, nos pidieron, de no llegar, con el puente, a la ciudad de ella, entiéndase, a la zona urbana, porque, hay un tema de congestión, que se produce, en el verano, y que le, le afecta bastante, lo que es, el tránsito, en su avenida principal, así que rápidamente, también, bueno, obedeciendo a eso, obedeciendo al tema, de las cotas también, hoy día, dar cabo, en este sector, debe estar en una cota, 15 metros, y nuestro puente, está en cuarenta y tantos, pasaríamos por encima, de todas esas casas, entonces, tendríamos que ir a bajar, más allá, así que rápidamente, dejamos esa alternativa, y hoy día, estamos concentrados, bueno, si bien ahí aparece, una línea, un trazado, como le llamamos nosotros, estamos concentrados, en ese sector, en el sector, que es muy favorable, en definitiva, es muy desfavorable, porque tenemos, dos colinas, o dos cerros, dos puntos altos, en el que podemos, llegar fácilmente, con nuestro, con nuestro puente, a la cota cuarenta y tantos, bueno, sobre eso, bueno, se hicieron algunos diseños, sobre topografía, que existía, lo que comentaba Juan José, que los estudios anteriores, ya habían hecho topografía, de bastante buena calidad, en una escala, 1 a 2 mil, que es una escala, adecuada, y sobre eso, se tiraron los primeros, los primeros trazados, estos en planta, y es lo que nosotros, llamamos en alzado, para que tengan una idea, porque esta escala, está un poco deformada, pero, la línea de agua, está bastante más abajo, entonces queda todo esto libre, son aproximadamente, 39, 40 metros, van a quedar libres, para el tránsito, de las embarcaciones, y además, la dirección de realidad, respecto a los estudios, que se habían hecho previamente, decidió, ampliar esta, esta distancia, el cánimo horizontal, a 450 metros, los estudios anteriores, de concesiones, tenían esta distancia, en un puente tradicional, que eran cepas, con sus respectivas vigas, y tenían una separación, de 90 metros, pero la dirección de realidad, tomó esa decisión, en este estudio, de ampliar esto, a 450 metros, y de esa manera, bueno, ya no deja ninguna restricción, para la navegación, era algo que, aparecieron los estudios anteriores, que había esa preocupación, respecto a los tipos de puentes, que estamos estudiando, al tener este, este cánimo horizontal, o esta luz, de 450 metros, inmediatamente, ya quedaron dos tipos de puentes, que son, o dos tipos, claro, al famoso atirantado, que es lo que nosotros, tenemos ahí diseñado, donde llegamos, en la orilla de Dalcaue, a un buen terreno, digamos, lo necesario, ser esta estructura, que ya les comentaba, que está influyendo, y en el lado de Quinchada, las mismas cosas, y en el atirantado, bueno, ahí les trajimos un ejemplo, de lo que les mostré recién, para que tengan, es un puente, donde aparecen, estas torres, y finalmente, tirantes, desde esas torres, en Chile, hay poca experiencia, respecto a estos puentes, hay una pasarela, peatonal, en Santiago, que se construyó, con este sistema, que son muy bonitos, que por sí, son un atractivo turístico, y en el lago Hielcho, en la desembocadura, del lago Hielcho, en el carácter de Utrán, también hay un atirantado, de una sola pista, eso sí, hay poca experiencia, a nivel mundial, hay muchísima más, pero acá, hay poca, y la otra opción, es el puente, es el puente, es el puente colgante, que es lo que hoy día, se está haciendo también, para el canal Chacao, ahí va a quedar, una buena experiencia, obviamente, va a quedar, una, un patrimonio, para todo lo que es, la ingeniería, la dirección de realidad, en términos de construcción, ese tiene un puente, este puente, este puente tiene, aproximadamente, 850, 900 metros, el Chacao tiene, dos kilómetros y medio, dos kilómetros, es como un tercio, del canal de Chacao, para que tengan, una idea, del término de la matriz, y bueno, también trajimos acá, un ejemplo, del Reino Unido, un puente, clásico, de estos, colgantes, es bastante, estilizado, nuevamente, significa, un atractivo turístico, eso, hay que tenerlo por seguro, de que, que va a ir con, algún tipo de mirador, que también nos exigen a nosotros, considerar, algunos miradores, donde, se pueda, fotografiar, esta estructura, y este, estos ejemplos, además, son muy parecidos, a la longitud, que están cubriendo, a lo que, está el canal de Chacao, en este momento, vamos a, ir cerrando la presentación, por lo que, es el, tema de la participación ciudadana, que es lo que nos está convocando, el día de hoy, eso era por mi parte, gracias. Sí, las últimas, tardes, que vamos a, a presentar, tiene que ver un poco, con la razón, de por qué estamos acá, como les comenté al principio, este estudio, tiene un plan de participación ciudadana, que es una de las tareas, que está inserta, en la consultoría, y este, plan de participación ciudadana, estableció, algunos hitos, que se han ido realizando, como fue, la reunión con los servicios públicos, la reunión con el municipio, y ahora, la reunión con las, con las comunidades, abiertas, en las tres comunes, involucradas, en el proyecto, bueno, y obviamente, aquí hay una, hay una definición, de qué es la participación, de la ciudadana, a partir de este tipo, presidencial, del número 007, del año 2014, donde, obviamente, lo relevante, está señalado acá, que es un proceso, de cooperación, entre el Estado, y la ciudadanía, y obviamente, está encaminado, a incorporar, de forma activa, como dice, a la ciudadanía, en el diseño, y elaboración, de las decisiones públicas, por eso, es importante, que las opiniones, que ustedes, estimen conveniente, hacer, después de esta presentación, las consultas, los alcances, todo es bienvenido, todo se va registrando, en un acta, y las que sean pertinentes, de transformarse, en recomendaciones, del estudio, tenganlo por seguro, que así va a ser. Ahora, desde el punto de vista, de la participación ciudadana, con el foco indígena, que dice ahí, bueno, de otra parte, como ustedes saben, en las comunas, en las que existen, o tienen presencia, las comunidades indígenas, comunidades de nuestros pueblos originarios, por un convenio, que ha adquirido Chile, el convenio internacional, que es el 169, nosotros estamos, adquirido esto, y por lo tanto, debemos realizar consultas indígenas, en todos nuestros proyectos, y por supuesto, en etapas tempranas, en algún momento, cuando se hizo el levantamiento, de la pertinencia, de realizar consultas indígenas, específicamente, para este proyecto, se empezó a tomar la decisión, de implementarlo, en la etapa, de pre-factibilidad, que es la etapa, que estamos realizando, ahora el proyecto, si ustedes recuerdan, lo láminas, donde mostré, las etapas del proyecto, fue un proyecto, con algo lineal, o sea, tiene pre-inversión, tiene diseño, ejecución, y operación, obviamente, por la intención, de que este estudio, termine este año, y porque a veces, las consultas indígenas, tienen un tiempo, y unas demoras, un poco más, más extensas, en algunos plazos, se tomó la decisión, de aprovechar, esta instancia, para hacer, esta conversación, esta pertinencia, de implementar, la consulta indígena, e implementarla, en las etapas posteriores, y así se estima, y ahora, sí, hacer un trabajo, específico, en paralelo, a la participación, tradicional, esta participación, abierta, en que también, pueden estar las comunidades, pero una participación, también, que se va a derivar, específicamente, con ellos, donde los temas, que se tratan, son temas, ya más específicos, a cómo ellos, se sienten, afectados, o no afectados, con esta, conexión vial, en el entendido, de que, si bien, no existen, comunidades históricas, en el sector, si existen, profesional, bueno, el objetivo, de la participación, como dice ahí, de la participación, informal y libre, de las comunidades, y organizaciones indígenas, y por supuesto, todo lo que recojamos, a partir de estas, de estas conversaciones, son el insumo, para hacer, obviamente, la pertinencia, de la consulta, en las etapas siguientes, ¿no? Yo quería, para que, podés hacer un comentario, de cómo se hizo, el levantamiento, de las comunidades, en cada sector, a lo que haya descargado, de participación ciudadana, como los distintos principios. También se tomó contacto, con algunos dirigentes, de organizaciones, y en virtud de la información, que en particular, que yo lo conocía, en la, digamos, la colonización, el escetismo, que se produce, con las fiestas tradicionales. La inscripción, hay un movimiento, que es la recuperación, de la entidad, un hiche, los chilotes. El Buraco de Vélez, que lo vamos a ver, hoy día a la tarde, tenemos la reunión, hay cinco comunidades indígenas, que están todas activas, estamos en coordinación, con la, encargada, de la mesa de seguridad, que trabaja ahí, y, estas comunidades, como yo decía, son, surgieron básicamente, la regla de la GUNAI, y del PDI. Por eso, le llamamos, funcionales, en el sentido, que su objetivo, fue, organizarse, para la atención, de algún proyecto, etc. En el caso de Quinchado, la regla no está, porque Quinchado, tiene muchísimas, son, sobre 25 comunidades indígenas, que particularmente, están dispersas por el HL. Entonces, también estamos, y una cosa que tenemos que ver, después de esta reunión, es cómo, convocarlas, para este proceso, de participación ciudadana, con pertinencia indígena, cual es el día, y el horario, y la forma, en que podemos, trabajar con ellos. Pero, es algo que estamos, atentos, y que tenemos que desarrollar, con ellos, a lo menos dos reuniones, como presentamos en la proximidad. Sí, gracias. Bueno, esta lámina, resume, de manera esquemática, las reuniones, que nos quedan, todavía, por realizar, y que estamos realizando. Nosotros nos encontramos, en esta reunión, como ustedes ven, dice acá, que dice, participación ciudadana formal, que es una participación, abierta a la comunidad, a la comunidad indígena, a todos, y esto es lo que, queda en esta línea, y acá está, la participación ciudadana, con el enfoque indígena, y como está, Álvaro, en el fondo, se despedirán, algunas reuniones, específicas, con las comunidades. En este primer evento, que es común para todos, es lo que estamos realizando ahora, lo que estamos, llegando con la exposición, generando el estudio, recoger el sumo, y opiniones de la comunidad, lo que viene, y lo que vamos a mejorar, el horario, y nos sufrir, de todas maneras, es una reunión, con las comunidades, nuevamente, y nosotros esperamos, que esto sea en julio, aquí ya, con el corredor definitivo, y las topologías de puentes, desarrollados, que ustedes vieron ahí, como esta idea, y esta fotografía, que trajimos de otros puentes, pero ya la idea es tener, esto ya más, atrizado, acá, en otro puente, de Apecabos, contarles ahí, cómo va, cómo va ese avance, y luego, una reunión, que deberíamos tener, en diciembre de este año, es que ya traemos, el diseño definitivo, y los resultados del estudio, entonces, nos quedarían dos reuniones más, que la vamos a, que la vamos a tener con ustedes, que van a estar julio, y diciembre, son nuestras propuestas, obviamente, tenemos que acordar con ustedes, también la fecha, y los horarios, que sea más conveniente, desde el punto de vista, de esta participación ciudadana, con el informe indígena, que nos va a entregar insumos, desde el punto de vista, de lo que esperan las comunidades, también, de este proyecto, y de la recomendación, que vamos a hacer, la consulta indígena, en las siguientes etapas del estudio, deberíamos tener, durante mayo, una reunión, específica, ya con las comunidades, de manera, de levantar, la información, de flujos, de sitios, de significación cultural, de la situación ambiental, de uso del canal, etcétera, eso deberíamos tenerlo, en mayo, para el julio, también es paralelo con esta, tal vez tener una reunión, donde ya haya, algún tema de diálogo, temas más particulares, con las comunidades, y finalmente evaluar, en diciembre, si hacemos una reunión, específica, vamos a tener una reunión, como la hora, que sea una reunión común, para todos, como cierre ya, el estudio, eso es lo que queda, lo que viene, nuestro plan de participación ciudadana, siempre se agradece, la participación, de la comunidad, lo que viene ahora, es un espacio, de conversación, de consulta, de alcance, lo que ustedes estimen, esto va quedando registrado, en nuestra acta, y como les comenté, también al principio, algunas recomendaciones, tal vez tengamos, las tomaremos, podrán ver los que están, en el estudio, si son marginales, este presupuesto, el presidente, puede seguir terminando, le doy la palabra yo soy Jorge Iazún administrador municipal pero a nivel de comunidad los proyectos interesantes nosotros estamos completamente de acuerdo pero igual hay algunas cosas llamémoslas entre comillas externalidades que son inmediatas y que de alguna u otra manera entiendo que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido un compromiso con estas comunidades que tiene que ver con el tema de la subvención de las barcazas en Dalcagua yo creo que me puede decir que no tiene nada que ver con el proyecto pero nosotros encontramos que sí como Ministerio son responsables no solamente del proyecto sino también de ayudarnos un poco a las comunidades a descompracionar ese tema que nos aqueja yo creo que este momento de plantearlo quedaron un compromiso entiendo yo de ponerle fecha de iniciar una negociación respecto a ese tema tema que se instaló en su momento en la mesa de diálogo con los municipios y no ha tenido respuesta segundo tampoco me quedan muy claros un poco los compromisos del Ministerio de Obras Públicas respecto de su cronograma entidades porque yo he visto hemos visto aquí que se han hecho varios estudios de levantamiento de información entonces obviamente la consultora va evaluando los periodos PIC de movimiento vehicular son todos distintos entre verano e invierno además hay estudios que comienzan 2008 2007 2009 que ha variado bastante con el digamos con el nivel de comercio que teníamos con el nivel de desarrollo industrial que teníamos desde esa fecha hasta ahora entonces los tiempos son demasiado largos me gustaría que lo acoten me gustaría insistir a una apreciación de los tiempos y los montos un poco involucrados que yo lamentablemente no puede visualizar bueno mi consejera en este rato es contarle el tema técnico del puente pero es totalmente pertinente yo también no creo que sea un tema aparte del tema de las barcasas no tengo una respuesta para eso porque no es mi pertinencia en este rato pero lo recogemos en el comentario no establemente las autoridades regionales no están con nosotros hoy día pero le haremos llegar a la inquietud que tienen ustedes respecto al tema que me parece de todo atingente porque está muy relacionado también con la conectividad de la isla por la isla de Chiloé eso está claro la segunda pregunta efectivamente cuando nosotros mencionábamos los estudios anteriores que se han realizado que eran 2008 2009 cuando han tenido como 2006 perdón son parte también de la historia de lo que se ha realizado si bien son estudios independientes o sea esos estudios no tienen que ver directamente con este estudio no es que sea el mismo estudio son otros estudios lo que hicimos rescatado de esos estudios algunos antecedentes que han podido aportar pero ha sido necesario en esta consultoría en particular desarrollar también algunos otros estudios anexos y que tienen que ver primero que nada con lo que contaba Rodolfo en su momento que este puente sea un puente de este tipo un puente singular que está como resguardando navegabilidad altura que los otros proyectos anteriores no lo consideraron que es un tema ya del diseño de uno de ellos y lo otro que tiene que ver en su momento cuando se planteó el puente como una iniciativa concesionada tampoco en realidad no tuvo la aceptación desde el punto de vista de la comunidad porque obviamente no estaban dispuestos a pagar y se entiende por lo tanto se retoma este estudio con un fondo sectorial y con una iniciativa que no sea pagada por ustedes eso también implica hacer estudios nuevamente de tránsito se hacen estudios nuevos porque efectivamente como lo mencionaba entendemos que el sistema de actividades ha ido cambiando en el tiempo y los flujos me imagino por el comercio por las actividades turísticas han ido variando y eso también va justificando tener este tipo de infraestructura un poco mayor y con mayores costos los periodos de este estudio este estudio inició en agosto del año pasado y como efectividad termina en diciembre de este año la intención de la autoridad es licitar el diseño del próximo año o sea hay una intención de continuar ya con el siguiente paso y ojalá que esto se concrete y llegue a una a una ejecución de obra lo más pronto posible que es la intención de la autoridad María Eugenia de aquí de la posibilidad de dirección de obra tengo dos consultas una es cuanto al tema de la decisión que se tomó con respecto a que no pasara por Dalcagua eso lo pidió la posibilidad por un tema netamente de tránsito o un estudio también de cuánta es la gente el flujo que va a hacer al cabo porque no es lo mismo en el verano que hay turismo que en la época de invierno donde hay escolares que vienen a... hay más ese estudio a ver si está y lo otro es referente a la conectividad en las diferentes alternativas de donde iba a pasar el puente había uno recuerdo en la reunión anterior de conectada con el aeropuerto o sea con un camino que hay en el aeropuerto para ver si en la lámina se puede ver si se mencionó del... acá está el alcaue este es el que me hacemos como yo ¿no? si no ¿o ese? no arriba no 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 está por el medio del alcaue a la derecha ¿acá? ¿por ahí? no 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 el histórico está claro 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 el de este aeropuerto que sería el de este aeropuerto ese es el camino histórico camino histórico ¿verdad? sí dos cosas lo primero efectivamente el hecho de no pasar por el alcaue tiene sí tiene que ver con la conversación que tuvimos con el municipio la preocupación de ello eran dos uno el tema de la congestión vehicular que era muy importante y para ello era complicado que se generara la llegada del puente directamente al alcaue porque obviamente eso generaba más congestión o generaría más congestión de la que ya existe colapsando un poco el sistema ya vial urbano y lo otro tiene que ver con el tema de la altura que explicaba Rodolfo porque efectivamente el puente aquí en planta se ve todo planito pero el puente al tener una altura necesita efectivamente un desarrollo que me haga llegar el puente a un cierto punto obviamente el que sea un cerro acá nos facilita pero si llegábamos acá al alcaue teníamos que pasar con un viaducto sobre la ciudad lo que también desde el punto de vista urbano era muy dañino para el alcaue y con respecto a lo otro efectivamente lo que hay que analizar ahora bueno este es un corredor este es un corredor y obviamente aquí hay una una de manera esquemática cómo se está uniendo a la a la realidad existente pero eso también tenemos que conversarlo no significa que si no llega directamente este camino no va a haber una conexión probablemente haya que generar algún tipo de desarrollo y plantear algún tipo de conectividad a la realidad existente entendiendo que una conexión con el aeropuerto es muy interesante y efectivamente creo que hay que aprovechar José Ruiz director del Liceo Ramón Freire yo quisiera partir haciendo una reflexión primero y después apuntar a dos situaciones que tal vez tampoco ustedes tengan la respuesta pero como hay autoridades también aquí locales yo creo que puedan tomarla y tal vez ya lo han tomado también lo desconozco bueno yo quisiera primero aquí casi todos son jóvenes a lo mejor la mirada que voy a plantear es desconocida para los jóvenes aproximadamente 50 años nuestra localidad estaba mirando hacia el mar por ahí recalaban las embarcaciones y nuestro puerto de salida hacia el continente y nuestra veteranía cuando yo le cuento a mis estudiantes eso no me lo creen pero hacía así era impensado poder tener otra ruta hasta que empezaron poco a poco a generarse rutas terrestres y pudieron irse mejorando los caminos hasta llegar a lo que hoy día son carreteras impensadas sinceramente yo le puedo decir que cuando se hablaba de tener asfalto en las rutas de Quinchado yo decía poco probable y hoy día camino y quinchado asfalto quiero destacar en primer lugar cómo ha ido avanzando este tema del desarrollo vial en nuestro territorio eso también abre sueños abre expectativas que son propias también del desarrollo y del crecimiento por lo tanto yo quiero decir que en este afán de soñar y de expectativas también juegan un papel preponderante los recursos económicos y una de las cosas que me preocupa y que es lo que yo voy a plantear acá es la cantidad de estudios que se hacen para poder llegar a concretar una obra yo recuerdo de estudiante cabrón joven cabrón chico en Castro el doctor Garay presentó una postal del puente Chacao en una de sus campañas políticas 50 años atrás aproximadamente y aún el puente Chacao no se construye no vaya a ser que este puente de Alcagua y ya lo estamos hace rato estudiando y gastando enorme cantidad de recursos con estos cambios de gobierno que van apareciendo uno tras otro van cambiando también las orientaciones y los recursos y puede ser que nuevamente veamos sin concretar un sueño se van abriendo expectativas eso es una de las cosas que yo quisiera señalar se está gastando demasiado en estudios y no se llega a concretar absolutamente nada pero lo que más creo yo que tendremos que apuntar nosotros como personas que tenemos que transitar diariamente por esta ruta es mejorar la conectividad como decía recién hoy el sol o sea si el puente no está surgiendo todavía o va a surgir qué sé yo a cinco años más mientras tanto qué vamos a hacer y eso es lo que tenemos que abordar yo creo está bien que vaya en esta línea y que vaya controlándose los tiempos y ojalá llegar a un buen puerto con esto de la construcción del puente me parece espectacular todo lo que usted plantea hoy día y maravilloso ojalá si sea y en la menor cantidad de tiempo posible pero mientras tanto ¿por qué no somos capaces de mejorar la conectividad ahí? yo soy director de un colegio donde los estudiantes todas las mañanas transitan hay dos problemas uno el problema de no tener transbordadores que ojalá pudieran mejorar este tránsito y a las 24 horas porque no se trata que a las 9 o a las 1 de la mañana paremos y de ahí para adelante la vía sigue transitando y hay necesidad urgente muchas veces que solucionar y no se cuenta con un transbordador a punto ahí para poder pasar por lo tanto también hay algo que a nivel de las dos comunas principalmente Curaco, Beri y Inchao deberíamos de una u otra manera hacer fuerza para tener ahí otra opción de transbordo pero a las 24 horas eso yo sé que escapa de ustedes y lo otro que también escapa de ustedes quizás es que por qué no hay medios de transporte más tarde desde Hachado a Castro 20 horas el último bus que sale desde el terminal de buce yo sé que también son concesiones particulares pero también yo creo que se puede incentivar a los dueños de estos medios de transporte para poder prolongar hasta las 21 horas yo estoy en un colegio reunido en el cual hay actividades en la tarde reuniones en el centro de bares por ejemplo en fin donde los papás tienen que empezar a salir a las 7 y media porque a las 8 ya se les van los buses y si usted va a tomar el bus ahí que me tocó tomarlo el otro día a las 20 horas la verdad que no se puede subir porque son 30 pasajeros y hay 80 personas esperando entonces son dos preocupaciones que tengo muy latentes una es la agilización de esto y lo otro es mejorar la conectividad por ahora mientras tanto en el canal primero que nada una información respecto a lo que señala don José Ruiz y lo que señalaba anteriormente Jorge Villarsol bueno acá hay dos ministerios que se cruzan lamentablemente no se coordinan ni conversan para este tipo de situaciones efectivamente están ligados los dos temas el tema de corto plazo que nosotros tenemos que solucionar es la conectividad hoy día con las barcazas y además mediano y largo plazo el puente que hoy día nos están proponiendo acá para este tema de corto plazo desde hace tiempo se ha venido solicitando al ministerio de transporte que realmente tiene que ver con el tema de los subsidios y de la conectividad hoy día marítima en el canal respecto a aplicar un subsidio como existe en otras partes acá tenemos las mismas islas interiores con lancha subsidios del ministerio del estado para subvencionar las lanchas y el año pasado el ministerio había comprometido los recursos para subsidiar el transporte en el canal lamentablemente después surgió otra empresa ya habiendo una competencia es más complicado aplicar un subsidio pero todos sabemos que la competencia ha durado los tres o cuatro intentos que han habido muy poco tiempo hoy día ya existe una definición definitiva del ministerio de transporte de aplicar un subsidio en el canal de Alcagua hace un par de meses atrás tuvimos a la gente del ministerio acá presentándonos la propuesta de subsidio a este canal eso hoy día está en proceso de licitación de preparación de bases después va a Contraloría y tienen todo el trámite de licitación y este proceso demora prácticamente todo este año y en el próximo verano debería estar funcionando el subsidio al transporte en el canal de Alcagua lo que implica que vamos a tener una regulación tanto del tipo de embarcaciones los horarios de las pasadas y la tarifa que se aplicaría en este canal donde se hablaba de un valor de 1500 pesos por los vehículos menores eso está definido ya el ministro de transporte comprometió el subsidio para la isla de Quinchado entonces eso para que los vecinos tengan la claridad respecto a ese tema que en el corto plazo por lo menos vamos a tener una solución de mejora la conectividad acá en el canal y lo otro bueno yo también estuve en la sesión anterior del consejo donde se vino a presentar esto donde ahí nos mostraron las distintas alternativas que se explicaban un poco más a la rápida acá y hoy día está más o menos definido cuál va a ser la ubicación en la parte técnica nosotros no tenemos mucho que decir el tipo de puente eso lo harán los estudios y todo pero sí quiero recalcar lo que decía María Eugenia que fue una petición que se hizo en el consejo respecto al acceso directo al aeropuerto ese es un tema para nosotros importante al aeropuerto y a la ruta 5 que se supone que en unos años más también va a haber doble vía ahí para no tener que ir hasta Yau Yau a hacer el ingreso o bien meterse al cabo y que por ambos lados hoy día tenemos conquistión entonces no sacamos nada en ganar tiempo en cruzar el canal por el puente y después llegar a un cuello botella al otro lado entonces esa vía directa hacia el aeropuerto y hacia la ruta 5 sería un avance bastante importante para la conectividad nuestra entonces quiero recalcarlo para que en el diseño en el estudio quede reflejado como un acceso a este puente y lo otro que también se mencionó el tema del diseño la característica arquitectónica que debe tener que sí sea armonioso con nuestro entorno con nuestro patrimonio el tema turístico que le estamos tratando de dar un realce que tenga esos elementos que recojan lo nuestro yo creo que es un factor importante de considerar eso como reflexión la conectividad y los accesos viales al puente yo creo que sí es un tema que hemos estado conversando ahora cuando lo habíamos tocado la vez anterior insisto que esto es un corredor todavía no es un trazado definitivo por acá es un trazado pero todavía es una línea efectivamente cómo nos conectamos a las vialidades es un tema que tenemos que resolver tenemos que compatibilizarlo también con el hecho de no colapsar a dar cabo yo creo que eso también tiene que ver que ustedes no salgan del puente y se metan a dar cabo una congestión o sea no tendría sentido y efectivamente cómo se enlaza con la vialidad existente y cómo llega a la ruta 5 lo vamos a abordar de la mejor manera para que quede respetado en este estudio yo creo que eso sí de todas maneras se acogió la sorpresa agradecerles a quienes estuvieron presentes en la reunión me puedo poner la última lámina tal como les mencioné cuando vimos esta lámina nos quedan un par de reuniones en que esperamos contar con la asistencia de ustedes y de más personas